Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del martes 21 de diciembre del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 4, 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Cinco 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 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!